El paro en la comarca de Elgiloca ha subido en una persona en este último mes. Ahora hay 797 demandantes de empleo. Aunque el crecimiento a rasgos generales apenas indique cambios, si se considera el nivel de parados entre sexos, mientras entre los hombres ha descendido en 13 personas, entre las mujeres ha crecido en 14. Los sectores en los que ha bajado el nivel del paro son la agricultura y la construcción. Precisamente es en este sector en el que más hombres buscan trabajo, en concreto 115 gilocanos. En cuanto a las mujeres, el trabajo más solicitado es el de comercio con 55 demandantes. En cuanto al nivel educativo, el mayor número de parados se registra entre quienes no tienen formación o quienes superaron hasta la primera etapa de la educación secundaria. En el ranking de ocupaciones más demandadas entre los hombres, destaca la de peones de la industria manufacturera en general, mientras que entre las mujeres es la de personal de limpieza. Son datos del Observatorio del Instituto Aragones de Empleo.